Por primera vez en su historia y debió salir a pedir disculpas durante la tarde el presidente de Banco Estado Sebastián Sichel diciendo que había habido un ciberataque enorme que dañó 12.000 computadores, logró infectar los computadores, estos malware que son virus informáticos que encriptan y roban información y pusieron por supuesto en jaque la disposición y los servicios de la banca en relación a los clientes de Banco Estado. Estamos hablando de 13 millones de clientes que han visto por primera vez sus sucursales cerradas. Banco Estado ya estaba trabajando en la mayor cantidad de los casos de vía digital, pero de todas maneras sus sucursales se mantenían abiertas durante la pandemia para todas las transacciones que fuesen necesarias ser en términos presenciales. El banco desde muy temprano aclaró de que afortunadamente logró aislar este virus y lograr limpiar de alguna u otra manera su sistema sin que afectara directamente a los fondos de los clientes. Pero que el objetivo final era un ciberataque que implica básicamente un dolo que no alcanzó a concretarse producto de la alerta que se tuvo. Esto entiendo que el día sábado o domingo, Germán, y ya el día lunes se habían tomado las medidas que correspondían para poder bloquear de alguna manera que este virus siguiera infectando al resto de los servidores y por supuesto llegara de alguna u otra manera a los fondos de los clientes. Sí, básicamente tuvieron que apagar los computadores ante esta amenaza para evitar que el daño fuera mayor. No se ha robado ni un peso de ningún cliente del Banco Estado, dijo Sichel, pero se ha ido restableciendo el servicio paulatinamente. A eso de la una y media de la tarde ya eran 20 las sucursales abiertas. Iban a terminar del orden de los 30 bancos o sucursales abiertos durante la tarde y a mañana seguramente el número va a ser mayor. Pero tal como ocurrió, por ejemplo, el año pasado en Banco de Chile, ¿se acuerdan? Que también un ataque cibernético, en esa oportunidad se robaron 10 millones de dólares del Banco de Chile. Se dijo que era una banda internacional. ¿Desde Hong Kong? De Hong Kong. No, las platas llegaron a Hong Kong, pero la banda decían que podía ser de Europa del Este o de Asia. Bueno, Banco Estado también anunció una querella, habló la fiscal, para una querella por sabotaje cibernético y está trabajando la policía de investigaciones para dar con los responsables de este ataque que afortunadamente hasta ahora no ha afectado a los clientes. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Los bancos, las sucursales estarán abiertas? Hablamos con el presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, y esto fue lo que nos dijo. Parto primero pidiendo las disculpas a los más de 13 millones de clientes del banco que han visto hoy día por primera vez cerradas sus sucursales. Pedirles paciencia, atención, pero decirles básicamente que todo lo que estamos haciendo es para proteger sus fondos y por lo tanto darle la tranquilidad ni que sus fondos, ni que sus cuentas, ni que nada de lo que les pertenece ha sido afectado y las decisiones que hemos tomado han tenido que ver exactamente con lo que es el corazón de lo que hacen todos los trabajadores del banco todos los días, que es cumplir su rol social y por lo tanto protegerlos debidamente. Antiguamente las personas trataban de robar los bancos haciendo túneles, en las bóvedas, hoy día hacen ataques virtuales o ciberataques. El año pasado en el mundo hubo más de 5.000, se cuadruplicó la cantidad de ciberataques y por lo tanto este no es la excepción de otros que han vivido otras instituciones como Facebook, Uber u otra, o en Chile otras instituciones financieras. Ahí estaba la aclaración del presidente del Banco Estado que dice antes robaban los bancos haciendo túneles. La verdad es que, ex ministro, todavía hemos descubierto algunos túneles que han hecho en la quinta región más no han llegado a las bóvedas y hoy con los ataques informáticos. Pero Germán, esto no es nuevo. Tú recordabas lo que pasaba el año pasado con otra entidad financiera en donde también hubo hackers, en donde también incluso se intervino algunas cuentas de personas. Y la verdad es que los bancos tienen que ir actualizando su tecnología constantemente. Es más, yo siempre me recuerdo a Juan Andrés Alfate que nos contaba cómo ciertos hackers eran contratados precisamente por la entidad financiera para vulnerar su sistema y darse cuenta si eran suficientemente seguros o no. Sí, fíjate que los bancos a nivel mundial del presupuesto que manejan para tecnología hay un porcentaje del orden del 10% que va netamente para evitar este tipo de ciberataques porque la tecnología es desde la aplicación del banco hasta la página web pero también hay un ítem que es evitar los ataques cibernéticos de estos virus. Y resulta que en otros países se ha robado plata. Aquí en Chile, al Banco de Chile le robaron 10 millones de dólares. También hubo una querella de por medio, no sé en qué habrá terminado. Ahora el Banco de Estado también anuncia que se va a investigar. Pero también el Banco de Estado a través de su presidente fue bien enfático que existen seguros de por medio. Si en el caso de que existiese algún cliente que le falte un peso en su cuenta el banco debe responder. Y ahí hay que ser súper claro en el sentido de que habían personas que decían que habían tenido problemas, que le faltaba plata o que le habían bloqueado la tarjeta. Bueno, el banco también, como explicó Sichel, a veces bloquea la tarjeta cuando ve que hay una insinuación de peligro o que hay un manejo o una maniobra operacional rara. Eso puede haber pasado, pero él garantizó que no hay ningún cliente que haya visto afectados sus platas. El gobierno en algún momento formó un comité para trabajar por políticas públicas contra el ciberataque. Recuerdo que puso ahí a Jorge Atom, que fue su secretario de Telecomunicaciones, que luego dejó ese puesto para irse a la intendencia, que también la dejó. Pero ahí quedó una tremenda deuda. O sea, Chile sabe que tiene mucho que hacer en materia de cibercrimen y todavía no se han generado políticas públicas modernas, eficientes y de largo plazo. Así que me parece que ahora, con este ejemplo, sería bueno, quizás, que se pusiera dentro de la agenda con cierta urgencia. Le llega en el mal momento al Banco Estado, José, porque, Juli, mañana comienza la portabilidad financiera. Exacto. Que es similar, guardando las proporciones, a lo que ya se conoce en las telecomunicaciones. Con los celulares. Con los celulares, que tú te cambias de compañía y prácticamente al otro día ya eres cliente de una o de otra, te llevas tu plan, te portas. Bueno, en los bancos va a pasar lo mismo, con la diferencia que es más difícil, porque primero hay una evaluación de riesgo, hay que saber tu saldo insoluto de tus créditos, de consumo, de hipotecario, en fin. Pero tú te vas a poder cambiar de banco pidiéndole al otro banco que me quiero cambiar, quiero llegar. Y, bueno, lamentablemente este tipo de acciones generan cierto temor, una mala imagen. Aunque no haya pasado nada al cliente, le llegan mal momentos, porque mañana comienza la portabilidad financiera.